A la hora de decidir a qué universidad vas, la parte de las notas es importante cuidarla. Entonces yo sabía que si tenía un buen pack, o sea, me iba a ir bien y me iba a poder ir a la universidad que yo quisiera y por eso fue como una motivación extra empezar a cuidar las notas. Estoy haciendo cuatro materias en una maestría que cuando vuelo a Uruguay voy a poder revalidar para la carrera de grado y es un ámbito muy internacional. Los profesores son de todas partes del mundo, de Italia, de Austria, de Alemania, de Inglaterra y eso hace que cada uno tenga una forma diferente de llegarte, de plantearte las correcciones, los problemas, te abre mucho la cabeza a diferentes tácticas y resoluciones de los problemas. Y el entorno también es muy amigable, muy compañero, siempre te insisten en salir, en no bajonearte, en hacer actividades, porque todos están en la misma. O sea, todos son de diferentes partes del mundo y se entiende el sentimiento de estar lejos de la casa. Gracias por ver el video.